Los colombianos Iván y Tomás tienen juntos cuatro años. Desde el comienzo de su relación, ambos sueñan con poder adoptar una niña. De hecho, confiesan que ese sueño fue lo que los unió. Cuando estábamos en esa etapa de conquista, nos preguntamos, ¿tú quieres tener hijos? Y nosotros dijimos que sí. Entonces, Iván me dice, ah, sí, me gusta tener una niña. Y yo, ah, a mí también. De hecho, yo tengo el nombre para mi hija, que se llama María Candela. Y él me dijo, ah, yo le había pensado también en Candela. Y en ese clic, como que, uy, tenemos un proyecto de vida súper cercano, súper conectado. Para ese entonces, los gays no podían adoptar en pareja como los heterosexuales. Pero este miércoles, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia que permite a las parejas del mismo sexo adoptar niños, dio a Iván y Tomás la oportunidad de poder tener la hija que ansían. Da mucha alegría saber que un proyecto que tenés de vida, pues ya tiene unas altas probabilidades de hacerse realidad. Los dos futuros padres aseguran que no les preocupa la falta de mujer en el hogar. Lo importante para ellos es el amor y la firmeza. Juntos, y como cualquier pareja primeriza, buscaron consejos. Contactaron a la primera pareja del mismo sexo que adoptó menores en Argentina para asesorarse. Ahora, con la ley a su favor, Iván, Tomás y sus dos perros se sienten listos para darle la bienvenida a su futura hija. ¡Ja! ¡ 멈sas! ¡No!